La primera serie spin-off de Sonic protagonizada por Knuckles ha lanzado ya por fin su primer tráiler y confirma también la fecha de estreno. Y ahora, más de un año después del estreno de la segunda entrega y en pleno proceso de producción de Sonic 3, cuenten su elenco con Idris Elba dando vida a este protagonista. Se ha confirmado que esta serie de 6 capítulos llegará al catálogo de Paramount Plus este próximo 26 de abril de este año. A continuación te presento algunas cosas que no viste o no sabías de esta nueva miniserie. ¡Veamos! Cronología La serie se desenvuelve entre la segunda y la tercera película. El tráiler brinda una idea de sus motivos y un vistazo a los intentos de Knuckles de encajar en este nuevo mundo en el que se encuentra. Según la descripción y sinopsis, veremos a Knuckles embarcándose en un apasionante viaje de autodescubrimiento. Knuckles asume el papel de mentor de Wade, guiándolo por los caminos del guerrero Echidna. Esta narrativa promete agregar profundidad al personaje de Knuckles, explorando temas de amistad, tutoría y crecimiento. Se ha presentado también a Pachacamac y el icónico sombrero de vaquero. El señor de la guerra del clan Knuckles que debutó en el juego de Sonic Adventure ha regresado y finalmente le pone al protagonista su icónico sombrero de vaquero. He leído a varias personas alternándose con el tema de Pachacamac. Algunos presumen que quizás sea el fantasma o el espíritu del personaje, o que quizás solo lo puede ver Knuckles a lo largo de la serie. Pronto lo descubriremos. Pachacamac es un tributo a Perú Para los que no sepan, hace mucho tiempo los del equipo de Sonic viajaron a países como México, Guatemala y Perú para desarrollar Sonic Aventura. De hecho, la tribu de los Echidnas es como una combinación entre los aztecas y los incas, donde incluso se destacan los nombres como Tikal o Pachacamac. En los atuendos de Pachacamac podemos ver también varias referencias a Perú. Pachacamac fue un oráculo y santuario religioso importantísimo para varias culturas del país, obviamente de la época prehispánica. Se conoce por historia que en Perú abundaba bastante oro en diversas culturas que se situaron en el país. De esta manera, los brazaletes y el collar que utiliza Pachacamac es también bastante idéntico a nuestra cultura prehispánica. Referencia a Dogeball Hasta hay un cameo de ESPN creadores de Dogeball. Este insinúa que las películas de Knuckles y Sonic tienen lugar en este mismo universo. Los zapatos Lego Knuckles también tiene un nuevo póster que muestra sus icónicos zapatos Lego. Asimismo, también destacan sus puños con púas con gran detalle, y se supone que la serie está ambientada con Knuckles en una aventura que lo lleva a Las Vegas, y podemos ver de hecho a Sin City en el horizonte. El sombrero Un excelente referencia que nos gusta ver en Knuckles es su sombrero de cowboy de tesoros de la película animada de Sonic de 1996. Si alguna vez se han preguntado el por qué siempre salen imágenes de Knuckles con un sombrero vaquero, es por un especial animado donde este aparece con él. Ahí es un cazador de tesoros al mismo estilo de Indiana Jones. ¿Dónde está Tikal? Si Pachacamac aparece en la serie, esto implica que también podríamos ver a Tikal. Es posible que aparezca eventualmente, incluso si está en un flashback o algo así. Ella es una persona de la saga de Sonic, un espíritu equidna antropomórfica y un ex miembro del Knuckles clan. Sonic y Tails no están ausentes en la serie, pero no tendrán gran protagonismo. Parece que ambos no serán personajes recurrentes, sino que harán solo breves cameos. Dado que el villano menciona que no están presentes y que Knuckles está solo para esta pelea. En cuanto a quién es el villano, pues no está claro, puede que sea una creación original para el programa. Los nuevos enemigos. Fuerzas misteriosas que anteriormente trabajaron para Robotnik siguen sus pasos. Utilizan púas fusionadas con el poder de Knuckles para así tener una oportunidad de pelear contra este kidnap, mientras lo van persiguiendo. ¿Robotnik tenía algún tipo de organización secreta? ¿De ahí vendrán estos otros agentes de la serie? Ya lo veremos. ¿Esto es un easter egg a las tortugas ninjas? Los títulos de los capítulos. Los cuales se filtraron a mediados de enero y parecen estar dentro de la marca de la serie. Lo que da mucha credibilidad a la fuente. Se han incluido 6 títulos que coinciden con el número conocido de episodios que tendrá esta primera temporada. El número 1 por ejemplo se titula El Guerrero. El capítulo número 2, Nunca digas que estuve ahí para ti. El número 3, La Cena de Shabbat. El número 4, Las Llamas del Desastre. El número 5, Reno Bebé. Y el número 6, Lo que sucede en Reno se queda en Reno. Estos títulos ofrecen un vistazo a los posibles temas y aventuras que aguardan en la última incorporación de la franquicia Sonic. Sin embargo, sin más detalles, los fanáticos solo pueden especular sobre cómo estos episodios vincularán las historias de la segunda y la tercera película de Sonic. Se filtró el guión gráfico de la serie. Tanto las filtraciones de Knuckles como Sonic 3, las cuales surgieron el mes pasado, parece que fueron acertadas. Lo que probablemente sea la razón por la cual Paramount Pictures actuó de inmediato para eliminar todos los leaks. Desafortunadamente, los videos ya no están disponibles para obtener, pero solo tendremos que esperar unas cuantas semanas más para ver la serie de primera mano. El éxito cinematográfico de Sonic impulsó la creación de la serie de Knuckles. Tanto Sonic 1 como Sonic 2 ascienden actualmente a 725 millones de dólares. Cuando la secuela de su película obtuvo mejores resultados que la primera, Paramount decidió que no harían simplemente una tercera película, sino que también traerían una serie de televisión protagonizada por Knuckles. Cabe destacar que la primera entrega de Sonic tuvo un presupuesto de entre 85 y 95 millones de dólares, y logró después de una recaudación de más de 300 millones, según el portal especializado BookOffice. Siendo así un éxito en taquilla pese a los inconvenientes que surgieron por el polémico diseño de Sonic, y que obligó a que cambiase después por el diseño final que vimos en pantalla gigante. Por otra parte, Sonic 2 logró 401 millones de dólares en todo el mundo. De esta impresionante cifra, 100 millones corresponden solo a los cines de Estados Unidos y Canadá, mientras que 211 millones provenían de los cines del resto del mundo. La serie debió estrenarse en el 2023. Sin embargo, por algunos problemas terminará estrenándose en abril del 2024. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta próxima serie? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!